¡Ay, demonios! A ver, tengo que colocar unos cuantos bloques aquí Y seguir mejorando mi zoológico Este zoológico está épico A ver, aquí debo de colocar más bloques ¡Ay, es bastante tedioso, pero está quedando bien épico el zoológico! Muy bien Aquí coloco unos cuantos bloques más ¡Ay, el recinto de los aldeanos ya están en sus barcos! ¡Demonios! Tengo que seguir colocando unos cuantos Estas cuantas cosas aquí Y por ahorita lo voy a dejar así Muy bien A ver, aquí está el recinto de los ajolotes ¿Pero en dónde están? Ya hace tiempo que no los veo ¡Ay, están todos hechos bola ahí! Bueno, aquí coloco unas luces Me llevo el cristal ¡Ay, fallé! ¡Ahí está! ¡Ay, el recinto! 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 ¡Ay, el recinto!